Inseguridad nuestra de cada día, la calle es de los bandidos, la calle no es de los ciudadanos, la calle es de los bandidos. Y nuestro compañero Eduardo Jiménez está con un acontecimiento, uno más en la lista, de los que lastimosamente sufre la población paraguaya. Como dicen en el gobierno, lo que sufren los comunes, porque ellos todos tienen guardia. Eduardo, estamos contigo adelante. Gracias Enrique, y bueno ya lo mencionabas, la inseguridad reinante cada día, nuevamente que deja sus huellas en la jornada. Nos trasladamos hasta la ciudad de Fernando de la Mora, donde en horas de la tarde, a juzgar por las imágenes del video de circuito cerrado, pudimos observar que la víctima iba transitando ya por la calle Inmaculada Concepción, casi leonismo fernandino, donde fue interceptada por dos personas a borde de una motocicleta, uno de ellos desciende, y bueno, intenta cometer el ilícito. Ya nos acercamos precisamente hasta la Comisaría Segunda Central, Fernando de la Mora, para tener más detalles, para saber también qué datos nos puede brindar la Policía Nacional, y ya para más detalles nos encontramos con el comisario Rubén Bazán, de la mencionada dependencia policial. Comisario, acerca de esta denuncia, o sea, ¿se cuenta con alguna denuncia concreta de este hecho que ocurrió en horas de la tarde? Es así, la víctima se acercó a esta dependencia a formular denuncia por un intento de robo, ya que la misma se estaba dirigiendo a su domicilio, interviene en el que fue interceptada por dos sujetos de género masculino, a borde de una motocicleta, donde el acompañante desciende y trata de arrebatarle la mochila, donde la víctima pone resistencia, comienza ahí un forcejeo entre ambos, donde la víctima cae al suelo, entonces eso aprovecha el victimario para abordar nuevamente el biciclo y huir del lugar. No llegaron a llevar nada de la víctima. Por cierto, ¿la víctima se encuentra estable? ¿Sufrió algún tipo de heridas? Podemos observar que cayó al suelo, ya también produjo el forcejeo. Sí, no reviste gravedad a la víctima, sí tuvo algunos golpes por la caída que tuvo, ¿verdad? Ella vino a dejar constancia, a formular la denuncia por ese intento de robo. Podemos decir entonces, gracias, con suerte en esta ocasión. Así mismo. Otra cosa, comisario, en lo que respecta a materia de seguridad aquí en la zona, ¿se cuenta cuánto es el reporte que se tiene también a diario de estos hechos? Bueno, en el transcurso de esta semana no tuvimos ninguna denuncia por despojo de pertenencia ni algún tipo de hecho de robo. Pero podemos observar también que varios ingresaban para la dependencia. ¿Son personas también detenidas aquí en el momento o son enviadas a otra? Sí, estas personas están ya detenidas de esta dependencia hace más de tres meses aproximadamente. Son personas condenadas ya. Que se le hizo el diagnóstico correspondiente como también la prueba del COVID-19. Porque, si Dios quiere, en estos días ya se han trasladado al Departamento Judicial de la Policía Nacional. En lo que respecta también al tema de las cárceles aquí, ¿qué tal está la capacidad actualmente, comisario? Bueno, nosotros tenemos acá 21 detenidos en nuestra celda de seguridad. Prácticamente ya no tenemos capacidad ni espacio físico para albergar a más personas. ¿Podemos decir que es de carácter urgente entonces liberar la celda? Así mismo, estamos solicitando todos los días para ver si es que estamos atentos para recibir la disposición del Departamento Judicial para recibir los detenidos. Muchísimas gracias por su tiempo. A la orden siempre. Comisario Rubén Bazán, de la Comisaría Central, Fernando Lamora. Entonces, brindándonos dos detalles acerca de este intento de asalto. Ya podemos confirmar, puesto que estos malvivientes no se alzaron con las cosas de la víctima. Y ya también, agilitando un poquito, nos llamó la atención que precisamente cuando estábamos guardando también esta nota, ingresaba también a la sede policial una patrullera con varias personas ya lo confirman, son personas condenadas ya que aguardan nada más la orden para ser derivadas también a las distintas penitenciarias del país.